Si yo prometo amarte siempre, y más no jugar con tu amor, ¿Por qué, por qué te quiero vida mía? ¿Por qué, por qué te quiero mi amor? No debes decir que no pienso en ti, más cuando hablas así, sabes soy infeliz. Con solo un beso de tu boca, puedes hacerme feliz, 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 contigo estaría. ¿Por qué, por qué te quiero a ti? Con solo un beso de tu boca, puedes hacerme feliz. Feliz, 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 contigo estaría. ¿Por qué, por qué te quiero a ti? ¿Por qué, por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero a ti? Gracias.